El director de la Policía General, Óscar Atortúa, anunció que sus hombres estarán sin armas en las movilizaciones convocadas para la próxima semana en el país. El general aseguró que dio instrucciones precisas a los uniformados de respetar el derecho a la protesta legítima y confirmó que hará contacto con los defensores de derechos humanos para que sean garantes de las actividades que cumpla esa institución en las manifestaciones. De acuerdo con el general, los comandantes de la Policía a nivel nacional deben reunirse cuanto antes con las alcaldías para evaluar medidas como la ley seca y la prohibición de movilizaciones cerca al transporte masivo. Del mismo modo, señaló que hay amenazas sobre hechos extremistas en el país y aseguró que las autoridades enfrentarán estos actos delincuenciales. El director también se refirió a las denuncias de abusos de autoridad. Dijo que solicitó que se activen mecanismos ágiles de denuncia para que, en caso de que se presenten quejas o reclamos, se actúe inmediatamente.